y atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente sirve hoy jueves 25 de marzo de 2021 este sí lo decir y te ve vamos desde el embalse del río calle bralejo se va viendo la tarde para darle paso a la noche de este jueves 25 de marzo de 2021 hoy es el día número 207 el aislamiento selectivo estamos esperando que el ministerio de salud nos dé el informe de hoy atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente sirve atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente sirve hoy 9 25 de marzo de 2021 está pues el cable aéreo trabajando normalmente y se va yendo la tarde para darle paso a la noche bastante viento como ustedes pueden observar acá en los árboles este atardecer acá en la ciudad de cali perfeccionante sirve y y y y y y y y cae la tarde para darle paso a la noche hoy jueves 25 de marzo de 2021 cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia si lo voy a decir ITV para el mundo entero